¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé, la historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un subito escalofrío, por si no lo sabes te lo diré, yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión, no te me fallas, también maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé, la historia que toca a su fin, que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no, no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo, sabrás mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. Cosa más linda que tú, cosa más linda que tú, Fúrica como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir, gracias por existir. A ver, a ver, cosa más bella que tú, que tú, a ver, gracias por existir. No puede haber, donde la encontraré, otra mujer, igual que tú. No puede haber, desgracia semejante, desgracia semejante, otra, otra mujer, otra mujer. Desgracia semejante, igual que tú. Con iguales emociones, con las expresiones, en otra sorriso, aún vería yo. Con esa mirada atenta a mi indiferencia, cuando me salía de la situación. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado. De mi mal humor, de mi mal humor, de mi mal humor. Es la cosa más evidente. Y me faltan cada noche, todas tus bandías, aunque más enormes, eran así las mías. Y me faltan las miradas, porque sé que están allí, donde yo las puse apasionadas. De mi mal humor, de mi mal humor, de mi mal humor, de mi mal humor. Parece claro que aún estoy menerando de ti. Es la cosa más preocupante. Es la cosa más preocupante. Evidentemente preocupante. No, otra mujer no creó. La historia infinita con te. Che sei diventata la mia re. Di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te. E' un brincio di passione. Ci vuole pensiero perciò. Lavoro di fantasia. Ricordi la volta che ti cantai. Fu subito brindosci. Ti dico una cosa. Ti dico una cosa. Se non la sai. Per me vale ancora così. Ci vuole passione con te. Perché? Perché? Non deve mancare mai. Ci vuole mestiere. Perché? Lavoro di cuore. Lo sai. Cantare d'amore non basta mai. Ne servirà di più. Ne servirà di più. Per dirtelo ancora. Per dirti che. Più bella cosa non c'è. Più bella cosa di te. Unica come sempre. Unica come sempre. Immensa quando vuoi. Grazie di esistere. Com'è che non passa con le andine. La voglia infinita di te. Cos'è quel mistero che ancora sei. Che porto qui dentro di me. Saranno i momenti che ho. Quegli attimi che mi dai. Saranno parole. Però. Lavoro di voce. Lo sai. Cantare d'amore non basta mai. Ne servirà di più. Per dirtelo ancora. Per dirti che. Più bella cosa non c'è. Più bella cosa di te. Unica come sempre. Immensa quando vuoi. Grazie di esistere. Più bella cosa non c'è. Più bella cosa di te. Più bella cosa non c'è. Unica come sempre. Unica come sempre. Immensa quando vuoi. Grazie di esistere. Grazie di esistere. Più bella cosa non c'è. La cosa non c'è di te, grazie por desistiré. Son humanas situaciones, los momentos de los dos, la distancia, las pasiones. Encontrar un aradón, hoy, como siempre, estoy pensando en ti, ¿sí? ¡Ya ves! There's just human contradictions, feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true, that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Corazones flechados, pero de cada cual. Esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti, oh, yeah. Estoy pensando en mí, oh, yeah. No, 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 no. Son las cosas de la vida, van unidas siempre así. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero de todo esto solo aparecen tan grande. Porque lo estoy pensando en ti, hace de la nuestra vida. Ah, además las que ocurren otra vez reciban con la infusión, Con mis manos solo alcanzaré Si, porque What is life about a dream to hold? No Take my hand and never let me go But it's part of life together What future does it hold? Son las cosas de la mía No que a mí acostumbrarte No, no, no Yes You know it's true I just can't stop thinking on you Esta noche que pasa la etapa rozando me Trato de afrontarla, a ferrarla If a heart missed a beat of yours Like a ship at sea I want to remember I can't never forget I can't never forget Who I am I can't think of you Just can't stop thinking on you Just can't stop thinking on you Just can't stop thinking on you I change the world I change the world I change the world Ooh, ooh I change the world I want to change the world This ain't the way I spend my mornings, baby ¿Cómo estás? You've been with him, now you come back, my lady What's he like? I just sit and watch the ocean by myself Even doing my own cooking You can laugh and you're forgiven But I'm no longer frightened to believe in Senza una donna No more pain and no sorrow Senza una donna I'll make it through tomorrow Senza una donna Giving me torture and bliss With other woman Better like this Yeah There is no way that you can bind me, baby Don't make fun You've got to dig a little deeper, lady In the heart Yeah If you have one Here's my heart Feel the power Feel the power Look at me Look at me I'm a flower You can laugh and you're forgiven You can laugh and you're forgiven God blesses And blesses Oh 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 Oh, 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 oh Oh Oh, oh 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 Guayra Guantanamera Guayra 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 Gracias por ver el video 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 Es la cosa No Evidentemente Yo 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 Trabajo Yo 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 no lo sé Mi trabajo Yo no lo sé 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 También maestría, pues yo trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú Cosa más linda que tú, única como eres Inmensa cuando quieres, gracias por existir ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que toca su fin Que es ese misterio que no se fue Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no, no dejan pasar la edad Serán las palabras, pues yo sabrás mi trabajo es la voz Cantar con amor ya no bastará, es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú Cosa más linda que tú, única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Cosa más linda que tú, cosa más linda que tú Única como eres, inmensa cuando quieres Gracias por existir Gracias por existir Amén, 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 cosa más meña que tú, que tú Amén, gracias por existir No puede haber Donde la encontraré Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Otra, otra mujer Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones Que en otra sorriso Aún vería yo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad de aguantar el ritmo despiadado De mi mal humor El amor Otra no puede haber Si no existe Mera en la mitad Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más evidente Y me faltan cada noche Todas tus manías Aunque más enormes Eran sí las mías Y me bajan mis miradas Porque sé que están allí Donde yo las puse Apasionadas Justo sobre ti Parece claro Otra no puede haber Otra no puede haber Si no existe Mera en la mitad Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más preocupante Evidentemente preocupante No Otra mujer No creo Como es comenzada Yo no sabré La historia infinita con te Que soy diventada la mia re Di tutta una vida per me Ci vuole passione con te E un vinciorno di passione Ci vuole pensiero Perciò Lavoro di fantasia Ricordi la volta che ti cantai Fu subito E un vinciorno di passione E un vinciorno di passione Ti dico una cosa Se non la sai Per me vale ancora così Ci vuole passione con te Perché non deve mancare mai Ci vuole mestiere Perché Lavoro di cuore Lo sai Cantare d'amore Non basta mai Ne servirà di più Per dirtelo ancora Per dirti che Più bella cosa non c'è Più bella cosa di te Unica come se Immensa quando vuoi Grazie di esistere Com'è che non passa Con le andine La voglia infinita di te Cos'è quel mistero Che ancora sei Che porto qui dentro di me Saranno i momenti Che ho Quegli attimi Che mi dai Saranno parole Però Lavoro di voce Lo sai Cantare d'amore Non basta mai Ne servirà di più Per dirtelo ancora Per dirti che Più bella cosa non c'è Più bella cosa di te Unica come se Immensa quando vuoi Grazie di esistere Più bella cosa non c'è Più bella cosa di te Più bella cosa non c'è 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 Più bella cosa di te Grazie per desistere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy pensando en ti Aguirre ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video